Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Escribir una canción y de lo triste ser victoria Pues si canto simplemente es para desahogar mi herida Tampoco quiero que comprendas que es fácil despedirme Los recuerdos se mantoman y me dejan cicatrices Y en el corazón se siente como si fueran espinas Pero es justo que te cueres, es mejor que te des vuelta Te quita la soledad, pero no te doy compañía Tú mereces algo más, y en el fondo sí que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y yo no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Por mis esfuerzos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Yo por poder mandarte y controlar esto que siento Te llevo dentro Pero no lo puedo Aunque lo intento Tú quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Pa' escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar La herida Por el camino del sitio mío Un carretero alegre paso Con su tonada que es muy sentida Y mi guajira alegre canto Me voy al transportador A descargar mi carreta Para así cumplir la meta De mi pequeña labor A caballo vamos A caballo vamos A caballo vamos Pal monte A caballo vamos Pal monte A caballo vamos Pal monte Agarre el trillo guajira Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja Un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja Acompáñame los próximos 60 minutos a redescubrir ¿Por qué y para qué estás con tu pareja? Aquí, en tu estación Proyecto Radio MX ¡Comenzamos! Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos aquí a su programa Rollos de Pareja Y hoy lamentablemente Aldo no va a poder estar con nosotros Pero ya es miércoles en las primeras semanas de mayo Y la verdad estamos muy contentos porque hoy estamos de manteles largos Tenemos invitadas de lujo Y la verdad es que le quiero dar la bienvenida a Mónica Sánchez Que vamos a saber de su vida hoy Porque la verdad es que es importante saber la vida de los candidatos Que están por cumplir un propósito en la vida Y que realmente nos interesa mucho conocer su vida Porque a veces tenemos prototipos de candidatos que ni siquiera sabemos Porque no conocemos esa parte blanda de las personas Sino solamente la imagen que pueden proyectar De acuerdo a sus campañas Pero hoy Mónica nos va a hablar muy, muy desde el corazón Cómo fue su vida y cómo llegó a ser candidata de Ciudad Victoria Y también le doy la bienvenida a mi amiga entrañable De Hablemos Unidos Podemos, la directora Martita ¡Bienvenida! Bienvenidas a las dos, este es su programa Y la verdad es que me da muchísimo gusto aquí estar compartiendo con ustedes Grandes mujeres Este, que tienen sus objetivos muy claros Y muy determinados para ayudar a los demás Moni, ¿cómo estás? Bienvenida, platícanos ¿Cómo has estado estos días? La verdad es que me imagino que los negros están fuertísimos ya Para cerrar la campaña, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Me siento muy honrada de que un programa como el tuyo Pues tome en cuenta una candidata victorense Orgullosamente victorense Y pues sí hermosa, estamos a 17 días de haber iniciado las campañas Con mucha aceptación Mis ciudades tienen un hartazgo hacia los partidos Y pues un proyecto diferente Yo soy una mujer muy orgullosa de mi tierra Aquí nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas Y pues trabajo duro todos los días para lograr tener en mi capital Una ciudad memorable Claro, y además de que Marta me hizo favor de compartirme algunos detalles de tu vida En donde ella me platicaba que tienes una historia padrísima De cómo estás apoyando a la ciudadanía Desde el bienestar hacia los demás Y también una cosa importante que tú mencionas Es de que tú sí eres Realmente Victorense Que tú sí realmente viviste todo el tiempo En esa bella ciudad Y por eso sé que tú quieres buscar hacia Hacia esos derechos de los ciudadanos ¿Es así, verdad, Moni? Es correcto, pues yo tengo aquí Tengo 43 años de vida Y todos los he vivido aquí Y muchos candidatos ahorita que andan caminando Pues No conocen la necesidad y la están conociendo ahorita Que andan en campaña Pero pues nosotros que la vivimos a diario La conocemos de principio a fin Y por 25 años me dediqué a la hermosa labor de animar eventos Animar fiestas Y eso te hace conocer a todas y cada una de las personas Que viven en tu ciudad Que viven en tus ejidos Esas personas nos comparten día con día Sus necesidades Su hartazgo Y pues son personas que conocemos de años No de ahorita Por eso hay una decisión Usted que ayuda tanto Usted que apoya tanto a la gente de abajo Aviéntese Apóyenos Y pues siempre el ser político Implica que tienes que traer dinero ¿Verdad? Para poder soportar una campaña Y la verdad No tenemos dinero Pero tenemos todo el apoyo de la gente Es muy satisfactorio Este ejercicio democrático Donde a Mónica Sánchez le pedían Siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco credenciales Como apoyo ciudadano Para lograr su candidatura Y pues recaudamos más de nueve mil ochocientas Y eso significa que la gente Está confiando en una mujer Una mujer victorense Fíjate Fíjate Mujer victorense ¿Tú estás casada, Moni? Casada y tengo tres hijos Fíjate que este programa Es dirigido a parejas ¿No? Con rayos de parejas Y qué importante que una mujer Que viene de vivir en Ciudad Victoria Además de convivir con las personas Día a día Me decías que Tú animabas fiestas Tú eres payasita, ¿verdad? Sí, con mucho orgullo Te comparto Veinticinco años de mi vida Animando eventos Y el que siempre andes Regalando shows en los hospitales Te hace ver que hay gente Que viene de traslado Que no trae ni siquiera Para una botella con agua Mucha gente dice Yo no quiero taco Regáleme con una botella de agua Porque hoy no me tomo la pastilla De la presión O sea, te avisan Tu hijo tiene cáncer Va de traslado a Victoria Tú eres de un ejido ¿Quién te trae un bote de agua? ¿Quién te trae un taquito? Entonces Este sentir Yo lo compartía con mis amigos Y siempre estábamos haciendo Labor social en los hospitales ¿Verdad? Tuve la oportunidad De conocer a la psicóloga Del hospital infantil Me invitó a visitar a los niños Muchas veces En etapa de aislamiento ¿Verdad? Porque pues están Están en una situación Muy difícil en su etapa de vida Y tuvimos la oportunidad De tener la bata Del hospital De visitarlos Sabes que no puedes llegar A decirles Hola, ¿cómo estás? Porque sabes que no están bien Pero pues llega Los ves Les cantas Les cuentas un cuento Les dejas Un regalito Y eso les hace sus días Y así han pasado Muchos años En la vida de Mónica Sánchez Hemos Dado palabras de aliento Porque muchas veces No necesitas El taco Necesitas quien te escuche Necesitas quien te dé Un abrazo Esto por la pandemia Pues cuidando la salud De los niños Pues se ha hecho Un poquito Con más discreción Pero con los niños De afuera Que están en el albergue O que esperan A su momento Que esté internado Seguimos con la labor Pero desde otra trinchera Y es satisfactorio Ser parte De esa etapa De cada niño Oye, qué padre Qué padre Oír ese tipo de historias Porque generalmente Le decía yo a Marta Sí o no a Marta En la mañana Yo le decía La gente ve A los candidatos Como inalcanzables Y además Como gente Que es como escogida Pero escogida Ya del dedazo Donde le dicen Tú porque eres Mi primo Mi, no sé Y ahora Qué importante ¿Verdad? Y qué importante Que una mujer Como tú Que tiene su familia Que tiene su pareja Que lucha Por sus ideales Y además De que quiere Pues eso Para los demás ¿No? Porque como tú bien Dices La sensibilidad De estar con Las personas Que necesitan Un aliento Una palabra Pues qué mejor Que estar De boca en boca Y cerca Y que no te lo Cuenta Porque a veces Hasta les preguntan Si lo dicen Pero en realidad Hasta uno lo siente Cuando no es verdad Y cuando realmente Pues la gente Pierde la fe La fe En el tipo De gobierno Que tenemos Y en los candidatos Porque Pues creemos Que siempre va a ser Lo mismo Y que siempre va a estar La corrupción Y que nunca van a ver Por el pueblo Pero en el caso De Moni Me llamó mucho la atención La invitación De Marta Que me hizo Porque ella habla Muy bien de ti Muy bien de ti Y además Marta es una Es una Precursora De defender A la mujer Entonces yo le decía Qué importante Que una mujer Que tenga esta sensibilidad Que sea madre Ama de casa Profesionista Bueno Un Este Muchísimas cosas Que uno es Que además Luche por los derechos De los demás Y de querer estar ahí Por ver por los demás Qué importante Es esta labor Y la verdad Es que yo creo Que es una parte Muy aspiracional Porque no cualquiera Lo hace Todo el mundo Siempre queremos Como que nos den Pero la persona Que se pone ahí Enfrente Tiene muchísimo Más trabajo Que nadie Porque tiene que dar La cara Tiene que ver La solución Tiene que ver Todos los problemas Que se suscitan Y ver De qué manera Ayuda a la gente ¿Por qué Mónica Sánchez Decidió Ser esta parte Ahora Para Ciudad Víctor? Mira Soy una mujer Que no me gusta Ser espectadora De lujo Para quejarnos Estamos todos Y pues Hay que alzar la voz No hay mejor arma Que el voto ciudadano Yo por muchos años He visitado hospitales Ejido Desde tu presupuesto Dando un kilo De tortillas Mucha gente Mucha gente Me decía No sabe El hambre Que nos va a quitar El día de hoy Con este kilo De tortillas Y es fácil Y es fácil criticar Al que da Es fácil criticar Pero mira Yo me lancé De manera independiente Porque no creo En los partidos Porque yo no puedo Andar regalando gorras Playeras Colgando Inmensidad de lonas No puedo Sabiendo que hay niños En el hospital Que no tienen Para hacer tratamiento De cáncer No puedo Andar en un partido Derrochando dinero Cuando sea la necesidad Que vive mi gente En las colonias Que no tienen Ni siquiera trabajo No tienen ni siquiera Agua en su llave Yo no puedo Ser parte De un partido Político Cuando hay tanta Necesidad en mi ciudad Tirando el dinero A manos llenas Necesitamos gente Más humana Con más sentido común No los de siempre Que solo se cambian De partido Vienen Prometen Se sientan Aquí en Victoria Jamás regresan Y luego Se cambian de partido Y vuelven a tocar Tu puerta No tienen siquiera Ya tantita vergüenza Soy una ciudadana Claro Soy una ciudadana De a pie Soy una ciudadana De abajo Soy una ciudadana Que todos los días Se levanta a trabajar Junto con sus hijos Junto con su hermana Una tortillería Con este calor ¿Sabes lo que es Estar dentro De una tortillería? Y hay que Claro Hay que tener Nosotros La capacidad De entender El coraje De los ciudadanos Que estamos Sin oportunidades De crecimiento Ciudad Victoria Es una ciudad Que este gobierno Actual La hizo a un lado Somos una ciudad Que traen proveedores De fuera Que traen contratistas De fuera Que traen albañiles De fuera No tenemos crecimiento Fíjate Qué importante Lo que dices Moni Me va a encantar Escuchar tu historia De cómo Estás en una tortillería Y aparte Estás viendo Lo de una candidatura Vamos a regresar A un corte Y volvemos aquí A rayos de pareja Por favor No se vayan Porque está bien Interesante la vida De Moni Y creo que podemos Hacer un cambio ¿Verdad? No se vayan Regresamos también Con Marta Bye Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha La programación De Proyecto Radio MX Con Sentido Social En la Oveja Limpia Te ofrecemos Servicio de fumigación Control de plagas Y sanitización industrial o comercial Contamos con más de 20 años de experiencia Servicio las 24 horas Los 365 días del año Técnicos altamente capacitados Y productos biodegradables no tóxicos Búscanos en Facebook Como La Oveja Limpia O contéctanos al Whatsapp 55 21 07 73 27 Porque nos importa tu salud Y la de tu familia En la Oveja Limpia Tu lana vale En Podología Santa María la Rivera Tenemos el tratamiento adecuado Para Extracción de uñas Grosor excesivo Molestia por callos Mal olor O pie de atleta Contamos con experiencia En pie diabético Síguenos en redes sociales Como Podología Santa María la Rivera O visítanos en la calle Santa María la Rivera Número 97B Colonia Santa María la Rivera Agenda una cita al teléfono 55 5541 1530 En Podología Santa María la Rivera Caminas Sin dolor Todos los miércoles De 12 a 1 Tequila doble Un shot de adrenalina Para tus oídos Con Patty Cuevas Y Ale Domínguez Charlas interesantes De fondo y sin miedo Sociedad Espectáculos Bienestar Arte Salud Turismo Cultura Y gastronomía Solo aquí Por Proyecto Radio MX Con sentido social Hola Hola que tal amigos Y amigas Si ya están cansados De estar encerrados En sus casas Por la contingencia Sanitaria COVID-19 Para esta nueva normalidad Cambiemos nuestra movilidad Bienvenidos a La era de la bici Yo soy Vanessa Cruz O Vane Arándano Como gusten llamarme Los espero todos los miércoles A la 1 De la tarde Aquí En Proyecto Radio MX Con sentido social Y discreta O a tu espada ¡Listo! que está siendo candidata en Ciudad Victoria y que estamos descubriendo una vida normal como toda la gente ¿verdad? Que creemos que que no podemos llegar como gente normal como Moni a este tipo de candidaturas y también me llama mucho la atención y lo que estábamos comentando en el corte pasado es de que como una una payasita que tiene su familia ¿cómo le hace con su relación por ejemplo? ¿cómo le haces con tu esposo? Porque a veces los esposos también nos ponen el pie ¿verdad? Que dicen ¿cómo? Tú vas a ser más conocida que yo, más exitosa que yo ¿cómo le haces? ¿cómo le haces con tu esposo, con tus hijos? Platícanos Moni Pues mira la verdad yo como animadora siempre tuve el apoyo de mi esposo, fueron 25 años, cuando tenía 23 años de carrera de animadora se me metió la inquietud porque no tengo zona de confort dije quiero ser andropera pues voy a dar a Monterrey y tuve muchas oportunidades se viene la pandemia tengo un grupo de amigos que me dicen Moni, tú que sí vives las necesidades de la capital vamos a apoyarte y tengo un grupo de amigos que son doctores ingenieros, contadores, amas de casa gente que me conoce de siempre y le están apostando a este proyecto diferente le comento a mi esposo, quiero ser candidata independiente y quiero ser la alcaldesa de Victoria y que después de mí vengan muchas sabe que soy una mujer de metas y cuando se me meta algo en la cabeza pues nada más no le queda de otra más que unirse unirse a la nueva idea de su mujer tengo la bendición de contar con el apoyo de mis hijos tengo un joven de 18, uno de 17 una niña de 10 y yo quiero ser un ejemplo más que nada para mi hija que vea que las mujeres no tenemos límites que todo lo que podemos creer lo podemos crear y mi esposo pues camina a la calle conmigo pues él entra, trabaja en un hospital en el área de cocina y ahí tiene muchas compañeras que dicen sus mujeres son un orgullo, estamos con ella y eso es muy bonito Ulises porque la gente, la gente está creyendo que es el tiempo de las mujeres claro y es el tiempo de las mujeres de otra Mar Mar también ha hecho mucho por defender a la mujer y la verdad es que su trabajo y su labor es inaudita la verdad y me encantaría Mar que nos digas opinión fíjate nada más como Moni es un verdadero referente de decir que lo que sueño lo hago realidad porque realmente si quiero ir voy por ello ¿no Mar? claro, muchas gracias bienvenida Moni y gracias por la invitación realmente Donis mira, primero quiero decir algo lo que yo realmente defiendo son los derechos de las mujeres las mujeres no necesitan defensa se defienden solitas y aquí tenemos un gran ejemplo ella ¿qué? ¿no? lo que necesitamos es defender nuestros derechos y ella defiende el derecho a la participación política a mí me ha llamado mucho la atención yo tengo años trabajando en el desarrollo de liderazgos políticos de las mujeres y algo que me encanta y me enamora de mis candidatas digo yo porque las adoro me encanta verlas en contienda tengo el orgullo de que ahorita haya más o menos 5 o 7 mujeres con las cuales he trabajado y que están en contienda a Mónica la estoy acompañando en este momento en campaña pero el lo que hace diferente la campaña de las mujeres su lenguaje hablan de empatía hablan de cercanía hablan de comprensión sus fotos no son una mentira realmente Moni se acerca a la gente y la gente la conoce hay una cercanía auténtica las mujeres hacemos esto ¿qué hace Moni? este trabajo comunitario es un entrenamiento real y es ahí donde se dice eso que ella hace atiende a una política pública no resuelta es decir ¿por qué en los hospitales hay gente gente que viene de otro lugar que no tiene como dice ella ni para un taco y nadie se preocupa por eso ¿qué está faltando ahí? hay una frase que me encanta que dice que donde una persona es vulnerada o se siente o se siente lastimada se está faltando un derecho y ahí el derecho es a las oportunidades el derecho a la salud el derecho a una vida digna son un montón de derechos y esta mujer maravillosa este liderazgo que ella tiene la hace actuar además una gran responsabilidad ciudadana cosa que hacemos mucho las mujeres seguramente el Issste habrá tocado con los hijos si la coladera está abierta no nos corremos el riesgo de que el niño se caiga metemos un oficio y le decimos a la directoria y al delegado y a quien sea el municipal presidente al de la ONU al que sea pero que se une esa coladera porque mi hijo no se va a caer ahí esa se llama la labor comunitaria y las mujeres la hacen mucho entonces siempre están preparadas para un liderazgo político porque toda esa es la vida pública es donde está sucediendo todo y es donde pueden intervenir y Mónica cuando me contó su historia dije es que yo quiero colaborar participar vamos a ganar es una mujer maravillosa Victoria gana mucho con una mujer tan auténtica con una mujer que se compromete que lo que no lo que no sabe lo aprende y también les quiero decir que ese es otro engaño que hay en los liderazgos políticos de las mujeres se dice que no están preparadas pero yo nada más les digo que recordemos por ahí hay algunos gobernadores gobernando de la patada ¿verdad? yo quisiera saber si un futbolista estaba mejor preparado que una mujer que ha tenido labor social es una pregunta nada más inocente la dejamos al aire la dejamos al aire entonces es ahí donde está la gran diferencia de un liderazgo auténtico ahora ¿qué sucede con los partidos? hay mujeres Moni no ha militado en ningún partido pero tengo mujeres con las cuales he trabajado que llevaban militando 15 años en un partido 15 años y nunca las ponían en una planilla de elección ¿por qué? porque violentan sus derechos políticos de participación así que tampoco los partidos son un garante de que las mujeres van a tener acceso a la vida política y aparte del desprestigio que reconoció muy bien Moni y dijo pues me lanzo por la libre sí o no querida así es entonces que padre que te estés aventando por la libre como bien dice Mark que eres una candidata independiente como cualquier otra mujer quiero resaltar eso que es como cualquier otra mujer que tiene de verdad interés de ayudar a los demás y que y que y que ha dado su vida finalmente al bienestar social por medio de su participación como como fallecita y además viendo como como si le podemos ayudar a nuestra sociedad no es es una persona que que si levanta la mano y si me comprometo porque yo lo vuelvo a repetir nadie nadie es capaz de realmente tomar las rentas y decir yo voy no y la verdad tener esa 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 fuerza y esa determinación pues yo creo que es muy valioso te quiero compartir Moni que tenemos varios saludos en el face donde dice José Octavio dice saludos a la señora Moni Sánchez contentos de tener una candidata que sea gente de abajo con empatía con su gente también tenemos a Luis Triana donde dice saludos saludos a la candidata Bella Ríos es un honor contar con una candidata tan trabajadora y sensible ante la necesidad de las vittorenses eso verdad Brenda y Logal dice muchos saludos señora Mónica Silvia Linares dice esta es la gente que necesita el pueblo que le tenga amor a su ciudad verdad que además sea vittorenses Blanca Maldonado dice excelente día yo con Mónica Sánchez digo con Moni por una ciudad memorable y también dice Lucía Becerra dice estamos más como tú felicidades que haya mucho éxito Marisela García le mandamos un saludo y Luis Triana dice muchas felicidades gracias a la candidata Moni seguro que estoy con el mejor esperamiento de una gran líder como es también Marta que llevarán a Puerto Segura a sus ciudadanos enhorabuena pues ve mira mucha gente atenta también a lo que estás diciendo y poniendo en la mesa porque también es importante saber que hay gente normal como tú como yo que realmente se tiene la determinación de ir por una ciudad también por la ayuda de los suyos porque me estabas contando que también estás en una tortillería entonces imagínate tanto trabajo que tienes ¿es así? Sí desde las cuatro de la mañana estamos ahí batiendo masa sacando las tortillas llenando hieleras para ir a entregarlas a las tiendas somos ciudadanos de a pie somos ciudadanos de abajo tengo quince días con mi carro descompuesto y pues ahorita sin dinero y en campaña pues está más difícil le andamos ahí de rey con los amigos pero es tan grande las ganas de nuestra gente de que este proyecto crezca de que es una mujer victorense la que nos represente y tome las riendas del pueblo junto con el pueblo porque la tierra es del que la trabaja si nosotros somos los que la sacamos adelante justo es que nosotros la representemos nosotros en este gobierno tenemos mucho proveedor de fuera entonces los victorenses no tenemos trabajo no tenemos crecimiento y el proyecto de Mónica Sánchez es un gobierno eficiente responsable que viene a trabajar con transparencia y venimos a optimizar el recurso que tenemos entonces no venimos a ver si podemos porque podemos venimos wow claro como ser una mujer que realmente pueda manejar tantas cosas un negocio sus hijos su familia y aparte una candidatura que debería de pensar yo si yo quisiera ser como Moni en la mañana que debo de pensar en levantarme qué es lo que piensa Moni todos los días que dicen no hoy o a lo mejor hay días en que dices no ya no ya tiro la toalla por favor tantos problemas qué debe de pensar alguien como tú para ser así como tú pues mira todas las mañanas que me quiero rendir volteo veo mis hijos y veo que siguen mis pasos entonces no te puede dar el lujo de quebrarte y cuando dices no ya no ya 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 por favor a ver tantas cosas que cómo le hago cómo lo manejo qué qué pues eso no me ha llegado el día de decir ya no quiero simplemente cansancio muchas veces te agota pero pues aquí estamos todos los días es una nueva oportunidad de vida es un día más de campaña un día menos para las elecciones y sé que habrá un voto masivo para una mujer victorensa de este 6 de junio las mujeres y los hombres victorenses valientes vamos a ir a votar por un cambio verdadero ya no queremos partidos nos han quedado mal todos los políticos y quiero ser lo que acabo de decir un ejemplo que esa niña que es madre soltera que tiene 17 años que sepa que no se terminó su vida que sepa que hay mujeres igual que ella y que puede salir adelante igual que lo hemos hecho muchas mujeres me gusta hacer punta de lanza siempre ves que lo que acabas de decir ya lo trae otro candidato entonces dices wow me están poniendo atención porque lo que yo acabo de platicar como vivencia pues él ya lo sé como promesa de campaña entonces es impresionante la atención que le están poniendo a Mónica Sánchez una ciudadana de a pie pero orgullosa de ser quien es no cambiaría un solo día de mi vida porque gracias a tanto trabajo hoy estoy aquí representando a la mujer victorense mi ciudad tiene mujeres aguerridas echadas para adelante que tienen una licenciatura pero pues no tienen trabajo y están inflando globos están vendiendo pasteles están vendiendo ropa por internet porque una carrera no te garantiza el éxito ¿sí? entonces somos punta de lanza y somos ejemplos a seguir fíjate que sí claro por supuesto y más siendo mujer porque Marta y bueno todas las que somos mujeres siempre vamos a apoyar a las mujeres eso espero ¿verdad? pero ¿qué mejor que alguien que haga un cambio ¿no? y que sea independiente porque me comentaba Mart que este los candidatos que han estado anteriormente en Ciudad de Historia han sido de partidos políticos ya muy pues establecidos de varios años como el PAN y no sé qué otro partido pero en realidad me comentaba que la gente que ha sido candidata en Ciudad Victoria no es de Ciudad Victoria vienen de fuera ¿es así verdad? es correcto soy la única mujer victoriense que está participando en esas elecciones y pues de los demás candidatos ya no hablamos ni siquiera nos dieron aquí entonces somos ciudadanos orgullosamente victoriense han adaptado han adaptado mi hashtag de orgullosamente victoriense a la campaña de ellos cuando naciste en Estados Unidos entonces ¿de dónde te viene el orgullo? los que sí somos nacidos aquí sí lo podemos decir claro oye Mar y ¿por qué? me llama mucho la atención ¿por qué escoger a Moni para ayudarla a que realmente llegue? ¿qué viste en ella? platícame mira querida Doris más que escogerla nos encontramos siempre siempre son encuentros afortunados yo trabajé con otra mujer maravillosa una mujer con un gran liderazgo en Guerrero una mujer defensora de las etnias afrodescendientes muy representativa ella no la menciono porque no estoy autorizada a mencionarla pero ella sabe quién es le mando un saludo y gracias a ella me contacta con Mónica y sí 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 reviso que haya una que que sí vayan en código los valores que defendemos que es el respeto de los derechos humanos de las mujeres porque sí hay candidaturas antiderechos y eso sí pues no no va alineado a mi código por lo que yo colaboro y apoyo a las mujeres buscamos el avance de los derechos de las mexicanas en general entonces donde haya una mujer que quiera hacerlo por supuesto que no yo somos un grupo de muchas mujeres que nos sumamos y nos vamos especializando y a mí me apasiona el liderazgo nada más ve que delicia es trabajar con esta mujer que además es de una inteligencia de verdad increíble no porque sea increíble que una mujer sea inteligente sino que de verdad es una mujer brillante muchas mujeres lo único que necesitamos es una oportunidad y ella no se la dieron la buscó la construyó y no la ha construido en un año en un día no se la dio un padrino no se la regaló un partido no la compró es una oportunidad que ella ha construido con una vida y a mí a mí estas historias me conmueve estas historias me enamoran porque realmente es en donde podemos construir necesitamos volver a creer en nosotras mismas en nosotros mismos como ciudadanía volver a tener el poder de cambio en nuestras manos y la valentía de una mujer como Monique que se avienta y además mujer porque también ha habido compañeros independientes y algunos y muchos lo hacen muy bien pero las mujeres tenemos necesidad de conservar la paridad de que en donde se toman las decisiones siempre hay una voz de mujer y la voz de mujer donde hay más mujeres políticas hay más políticas para mujeres ¿por qué? porque tienen esta mirada violeta en la que logran ver cuáles son las necesidades de las mujeres no quiere decir que ellos no las comprendan pero no es lo mismo que las vivan si yo si nos ponemos ahorita a hablar de cuáles son las necesidades de una madre de verdad que esta conversación va a ser muy diferente si solo estuvieran compañeros ¿por qué? porque ustedes lo han vivido lo han sentido los nervios de tener o no acceso a la educación a la salud para los hijos el tiempo para el cuidado un montón de cosas que todo eso se diseña en la política pública entonces qué mejor que haya grandes representantes como Moni de parte de la sociedad ahora cada que se avanza en un derecho de las mujeres no se quita ningún derecho de nadie más avanza toda la sociedad más bien ha estado rezagada la mitad de la sociedad entonces por eso a mí me apasiona me apasiona trabajar con mujeres maravillosas brillantes como estas dos grandes mujeres que tengo aquí en el caso de Liz pues es mi colega ella también es una gran mujer que trabaja liderazgos que acompaña a mujeres a su desarrollo así que estamos aquí nada más de los manteles largos también lo digo yo querida qué linda eres la verdad es que cuando cuando Mar me hizo este favor de de conectarme contigo mani la verdad me parece muy muy buena idea porque yo creo que yo creo que el ver con la mujer es sumamente importante y más si tiene la determinación de ayudar al próximo porque finalmente es como como ayuda ayuda al otro para que todos estemos bien y la verdad es que Mar y yo siempre bueno la verdad es que yo la admiro a ella mucho por la por la defensa de la mujer y a mí me encantó cuando me dijo oye puedes invitarle le digo claro que sí porque si tiene una buena postura un buen lema me decía que uno de tus lemas es orgullosamente victorense que ya vimos que tú sí viviste ahí y además de poderlo compartir con otras mujeres en donde podamos ayudarnos unas con otras ¿no? Tera Bermea que es mi gran maestra tiene un lema de darle la mano a la que sigue y la verdad me parece muy importante poderle dar la mano a la que sigue y apoyarnos entre nosotras porque finalmente si no lo hacemos nosotros ¿qué? y no es de que podamos dejar a los hombres afuera sino simplemente ver ese potencial en cada uno de ellos y poder hacerlo hacia adelante ¿no? para apoyar a todos a los demás si tú estás bien o yo estoy bien todos vamos a estar bien entonces como dicen ¿no? uno somos todos y creemos que nosotros estamos disasociados de esta parte de la candidatura de las personas que realmente ponen su cara ponen su tiempo por los demás porque nadie lo va a hacer de verdad nadie lo va a hacer a mí me me llama mucho la atención este tu determinación toda tu personalidad porque porque digo ¿quién se atreve a hacerlo? ¿no? ¿quién se atreve a dejar a sus hijos a dejar a su esposo o dejar ese tiempo tan valioso que que finalmente nadie lo va a hacer o sea que no no cualquiera lo hace ¿no? me este y la mayoría de las mujeres que están en Ciudad Victoria creo que son mujeres esas ¿verdad? Bonnie somos el 52.1% de mujeres en Ciudad Victoria somos mayoría y les vamos a poner el ejemplo de este 6 de junio porque ahora que Mónica Sánchez es la alcaldesa quiero que sea una mujer la que venga detrás de mí que venga el tiempo de las mujeres y de las alcaldesas victorias bueno pues esperemos que algún día llegues a presidente para estar ahí ¿verdad Má? así es así va a ser así va a ser porque por cierto le mandamos un mensaje a nuestras queridas queridas mujeres victorenses cuando una mujer gana ganamos todas voten por una mujer por una mujer cercana por una mujer como tú date la oportunidad de que sea alguien cercano a ti con quien puedas continuar dialogando yo se los digo aquí en experiencia propia Mónica es una mujer que escucha y eso se agradece mucho sabemos el valor que tiene ahora el que alguien escuche e implemente porque cuando hay esta idea de egocentrismo de de patriarcal de mando de yo soy el que las truena se olvidan de escuchar las necesidades se olvidan de escuchar a las demás votemos por una mujer las mujeres tenemos mayor entrenamiento en la cercanía emocional es el campo en que más nos desarrollamos hasta por estereotipo sin que signifique una garantía de nada pero pero si este entrenamiento nos sirve y no le tengamos miedo a que una mujer no tenga la preparación en relación al a los significados del cómo manejar el poder porque Mónica lo tiene muy claro yo le yo le si hay una y aquí sale testigo mi querida Mónica le dije ¿estás segura que quieres llegar hasta el final? sí ¿no vas a declinar tu candidatura? no ¿te vas a vender? no porque yo así no le entro yo trabajo con personas honestas que quieran realmente servir a la ciudadanía y Mónica respondió con una contundencia que no me hace dudar yo las invito a que voten por la mejor opción ella sabrá acompañarse de un muy buen equipo lo está conformando lo tiene para hacer un gran papel en el en el municipio así que estamos ya este por terminar el programa vamos a ver un pequeño corte y regresando vamos a ver qué es lo que Mónica nos propone en su candidatura les gustaría no se vayan y aquí los espero en rollos de pareja no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan nos compone de mi corazón ay te tengo esta canción perdóname por lo que no puede ser debí aprender lo hermoso de tus sueños contando en vida te doy las gracias yo te amo tanto tanto gracias por tus sonrisas y tus caricias te extraño tanto ay mamacita de mi corazón aunque estemos lejos no digas adiós siempre tú estás dentro de mi corazón ay te dejo esta canción perdóname por lo que no pude ser debí aprender lo hermoso de tus sueños gracias por darme en vida te doy las gracias lo te amo tanto tanto gracias por tus sonrisas te extraño tanto tanto no 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 Gracias por tus sonrisas, mamita linda, te extraño tanto. Gracias por ver el video. Mira, para comenzar venimos a trabajar con un gobierno transparente. Nosotros aquí pagamos y pagamos impuestos, pero nunca vemos en qué se gastan. Entonces tenemos la necesidad de mejores servicios públicos. Necesitamos un crecimiento, necesitamos mayor convivencia y seguridad, sobre todo para las mujeres. Entonces Mónica Sánchez viene por calles más seguras para sus mujeres, por trabajos más dignos. Venimos a alzar la voz, necesitamos un crecimiento. Ya Victoria, nos duele que no haya agua, pero también nos duele que no haya trabajo, que no haya economía, que no haya desarrollo. Los ejidos están completamente abandonados, el ganadero, el ejidatario están, estamos completamente devastados. Entonces nosotros traemos el plan con seis ejes para poder nosotros levantar esa capital tan de caída. Nosotros venimos a trabajar con transparencia, con estrategia y con equidad. Vamos a trabajar por las personas más vulnerables. Hay cosas que funcionan bien, pero pueden estar mejor y hay cosas que están mal y hay que trabajar por ellas. La mujer ahorita si estás embarazada no tienes oportunidad de empleo. Si tienes cáncer, no tienes medicamentos, no tienes apoyo para sus quimioterapias. Tengo muchas conocidas que están perdiendo sus senos o el cáncer de mama y no tienen un apoyo económico para poder llevar sus quimioterapias. Y están vendiendo en el tianguis con el sol, el dolor. Es una tristeza como tienen a la mujer victorense. Tenemos muchas madres que han perdido a sus hijos, que no saben de ellos y que están en una situación donde nadie las escucha. Hay personas que se han acercado a mí y me dicen nosotros queremos apoyo para las madres que estamos buscando a nuestros hijos. Y quién mejor que una mujer para escucharte, para entenderte, porque necesitamos un gobierno con más empatía para ser la mujer victoriana. Qué importante, ¿verdad? Poder ver por las mujeres de Ciudad Victoria porque finalmente es el 51% y cómo es importante que también ellas puedan ser una fuerza laboral también para que ayuden a la economía en el Estado. Y que realmente tengan esas oportunidades como todo el mundo las está buscando, ¿no? Siempre que te casas parece que ya se acabó la vida para ti porque los hijos y el esposo, ¿no? Y toda esta parte que siempre hemos estado tratando de reencuadrar como nosotros como con Neurosemántico lo que hacemos es darle esos recursos internos y esas oportunidades. Cambiar el pensamiento desde dentro para que realmente tengan esas herramientas y puedan ir por lo que quieren como tú, Moni. Y la verdad es que admiro mucho su labor de las dos porque la verdad, Mark es una gran coach Neurosemántico, una gran persona que lucha por el derecho de la mujer. Y qué mejor que ella te acompañe en esta candidatura. Pues les agradezco muchísimo a las dos que hayan estado aquí en mi programa. Para mí es un súper placer que estén. Y pues me gustaría que les dijeran un mensaje a nuestra audiencia para que las conozcan mejor y que sepan con quién estamos hablando porque no es cualquier persona. Es una persona que se para por las mujeres de Ciudad Victoria y eso es muy, muy valioso. Y la verdad que eso a mí me llena de orgullo. No la conozco, pero lo poco que le estoy conociendo creo que todo lo dice, ¿no? Cómo es, cómo es determinada, cómo es comprometida. Cuando dijo Mar, ella cuando me dijo que si iba a seguir en la candidatura, dijo que sí, que iba para adelante. Yo creo que eso, eso lo podemos ver ya en tu forma de ser, en cómo hablas, cómo contribuyes a las demás personas. Y eso es por ahí, si sabes que en el stand-top, este, yo estoy tomando uno precisamente con Héctor Suárez Gomis, en donde decía, nunca te vayas sin dejar propina. Y dejar propina es decirle a la gente, sin decirle nada, quién eres tú. ¿Quién eres tú y cómo, cómo, cómo te pueden conocer por medio de lo que hablas, lo que dices, lo que piensas, lo que haces? Que es tu lástima de poder, que Mar sabe perfectamente de qué le estoy hablando y que, y que realmente, este, lo, lo permeas hacia las demás. La verdad es de que a mí me encanta tener gente como tú, porque, porque realmente podemos hacer un cambio, ¿no? De, de tener, como decía Mar, tener esa, esa, esa fe nuevamente en las personas, en las que realmente podemos, pues, ver que, que van a suceder las cosas, ¿no, Mar? Así es, para dejarle la última palabra a mi querida Moni, pues sí, es de verdad, es este, es un honor tenerte aquí, Mónica. Es un regalo para Ciudad Victoria, que hayas tenido la valentía, como tú dices, de alzar la voz, de comprometerte, de hacer la gran labor. Yo quiero decirles que hacer pre-campaña, es una labor titánica. El INE le exigía, bueno, el IETAM le exigía, este, siete mil firmas y esta mujer junto más de nueve mil firmas. Es decir, su Ciudad Victoria, claro que la quiere, la reconoce y ve en ella una gran posibilidad, como la veo yo, como la vemos muchas personas que le estamos acompañando. Este trabajo, todos los trabajos son resultado de un equipo. Por mi parte, quiero agradecer a mi equipo de trabajo que colaboran, a mi querido amigo Adrián Charanzonet, a Marcela Ramírez, a todo el equipo de redes sociales, del equipo de Mónica. Todos, todos estamos comprometidos en hacer una gran labor para que esto salga adelante. Y ahora sí le dejo la voz a quien debe hablar en este momento. Un abrazo. Pues mira, yo no traigo una obsesión por la alcaldía, como muchos candidatos que lo intentan, lo intentan, lo bueno, lo intentan. Yo solo busco el bien común. Si algo quiero yo es que crezca mi ciudad, que haya economía, pero también quiero trabajar mucho en la prevención de la violencia. Porque Ciudad Victoria tiene jóvenes, pues que se nos están desviando. Y entre más jóvenes y niños podamos orientar, pues es un adulto menos ejerciendo violencia intrafamiliar. Gracias, gracias por la oportunidad de este gran día. Gracias, gracias Marc. Un gusto conocerte. La verdad es que te deseo el éxito seguro, ojalá. Y pues, si en algo te podemos ayudar, Marc está directamente contigo y yo con Marc. Entonces, cualquier cosa que necesites, tienes las puertas abiertas. Y muchísimas gracias. Para mí es un honor tener a grandes mujeres en mi programa y ser ese ejemplo, ¿no? De los demás de que sí se puede, sí se puede cumplir sus sueños, sí se puede ser alcaldesa. Si realmente tú lo quieres y lo trabajas y tienes la determinación y realmente quieres tener un cambio, ¿no? En ti, ¿por qué no? Como lo vuelvo a decir, la verdad es que a mí me sorprende, pero no cualquiera se pone ahí por la demás persona, ¿no? Pues la verdad para mí fue un súper placer. Lamentablemente se nos acaba el programa y pues les mando un súper saludo y el éxito seguro, pues para ustedes, ojalá y sea así. Y pues nos vemos ya ahí en la alcaldía. Sí. Muchas gracias por la oportunidad y el tiempo. 6 de junio, hagamos la diferencia con una mujer victoriana. Mónica Sánchez. Eso. Cuídense, mujer, chiquita. Nos vemos el próximo miércoles. Y sí, gracias. Un abrazo. Gracias, cabina. Saludos a Aldo. Nos acompañamos. Cuídense. Bonita semana. Gracias, Liz. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí. Su servidor, Aldo Morales, los espera el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana. Para abrir el alma con un nuevo tema en compañía de algún invitado especial. Aquí, en tu estación Proyecto Radio MX. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Rollos de Pareja. Y entérate de más rollos para esta convivencia 24-7. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!